Y precisamente la Secretaría de Salud de Bogotá manifestó que pese a que se están flexibilizando las medidas restrictivas en torno al COVID-19, no es momento de bajar la guardia, aún no se descarta un quinto pico de contagios y también la aparición de nuevas cepas. Pese a la flexibilización de las medidas de autocuidado, el COVID-19 sigue presente en medio de la cotidianidad. Estaremos permanentemente haciendo vigilancia epidemiológica y genómica porque puede aparecer una nueva variante, va a aparecer con toda seguridad una nueva variante. Actualmente la ciudad tiene 10.937 casos activos y una ocupación UCI-COVID de 53%. Hoy la positividad está no en el 40 como en ese caso, sino alrededor del 15%. En cuanto a vacunación, la ciudad alcanzó el 94,7% de su población con inmunización completa. Sigue la preocupación por quienes no accedieron hasta el momento a la inoculación. Nosotros nos impusimos la obligación de vacunar al 90% de estos, esos son 6 millones y hoy estamos, como contábamos ahorita, más o menos en 5 millones 800 casi. O sea que nos faltan entre 200 mil y 300 mil. Respecto a las quejas desde Soacha por quedar exenta del levantamiento de la restricción por bases de datos cruzadas, ya hay respuesta. Identificamos más de 70 mil personas, esos cruces los estamos haciendo. Autoridades reiteran que esta medida es en medio del descenso del cuarto pico de contagios. Si llega a presentarse un repunte de casos, no se descarta volver a su implementación. Una claridad en torno a los colegios y los estudiantes. El tapabocas es necesario en cualquier momento de la jornada escolar, sin importar si está en descanso o en clase de educación física. Esto pues para mantener a los menores a salvo respecto a la infección. Desde el centro de la ciudad, Tatiana Zanabria, Noticias Capital. ¡Gracias!